Hola, muchas bendiciones. Por acá les saluda su hermano Anuar Mogollón. Un gusto compartir nuevamente con ustedes a través de este medio. En esta oportunidad les traigo una palabra de parte de Dios porque me he dado cuenta de que a raíz de las circunstancias que estamos atravesando, tanto económicas, sociales, eso nos ha perjudicado mucho en la parte espiritual y he visto una gran apatía dentro de la iglesia. De hace tiempo el Señor me ha venido inquietando con respecto a esta palabra y quise compartírsela en esta oportunidad. Dice la Biblia en Lucas 24 que el día cuando Jesús resucitó, iban dos hombres caminando por el camino de Maús. Quizás ya conoces esa historia. Y dice que ese mismo día los seguidores de Jesús iban camino a ese pueblo, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Me gusta mucho esta historia porque narra de que dos hombres iban caminando lamentándose de lo que había pasado cuando murió Cristo en la cruz. Pero Jesús en medio del desespero que estos hombres tenían, en medio de la tristeza, se les acerca y comienza a hablar con ellos. Y les pregunta de qué hablan. Y estos hombres les dicen, posiblemente tú eres la única persona que no sabes lo que ha pasado en esta situación. Pero me llama mucho la atención porque a pesar de que estos hombres se encontraban hablando con Jesús, ellos no se dieron cuenta que era Él quien les hablaba. Y así vemos a la iglesia hoy en día. Las circunstancias, los problemas, las adversidades que estamos atravesando han impedido que escuchemos la voz de Dios. Las circunstancias impiden que escuchemos con claridad lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo. La Biblia dice en Job que de una o de dos maneras Dios le habla al hombre, más este no escucha. Y creo que los problemas nos impiden escuchar con claridad lo que Dios nos quiere mostrar. Y creo que esta es la condición de muchas personas hoy en día que se encuentran allí caminando. Jesús los aborda en medio de las circunstancias que están atravesando. Y yo estoy seguro que más de una vez Dios te ha hablado. En más de una oportunidad Dios ha tratado contigo. En más de una ocasión Dios te ha colocado personas a tu alrededor para que te den palabra. Y luego dice la Biblia, para resumir un poco la historia, dice que ellos siguen caminando y conversan durante un buen tiempo. Y cuando ya es tarde, dice la Biblia, que Jesús parece que seguiría caminando y seguiría de largo. Y ellos le dijeron, no te vayas, ya es demasiado tarde, quédate con nosotros. Jesús cede a su propuesta y se queda en sus casas a cenar. Y dice la Biblia que en el momento que iban a comer, Jesús tomó el pan, lo bendijo. Y dice que en ese momento Dios les mostró o ellos vieron, se dieron cuenta que estaban con Jesús. Algo que me gusta mucho es que Jesús siempre va a hacer las cosas que hizo en un principio para volvernos a enamorar. Posiblemente hoy tú estás atravesando problemas y quizás no sientes la misma pasión, el mismo fuego por Dios, el mismo amor. Pero Dios una y otra vez va a hacer cosas para enamorarte nuevamente. Porque la Biblia dice que nuestro nombre está escrito en las palmas de su mano y de allí Él nunca nos va a borrar. Entonces una y otra vez Dios insiste en cada uno de nosotros. Dios insiste en ti. Quizás hoy no te sientes en la mejor condición, pero Dios está insistiendo en ti. Y luego dice, entonces se dijeron uno al otro, ¿Acaso no ardían nuestros corazones cuando nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Y allí quiero hacer un énfasis porque dice, ¿Acaso no ardía nuestro corazón cuando el Señor hablaba a nuestras vidas? Quiero preguntarte lo mismo. ¿Acaso no sientes un ardor en tu corazón, no sientes un juego cuando escuchas una canción, cuando oyes una prédica, cuando una persona te predica, cuando vas a una célula, cuando vas a la iglesia? ¿Acaso no hay algo que se enciende? Y quiero decirte que ese es Dios que está tocando tu vida, que es Dios que está tratando contigo en este tiempo, porque Dios tiene un propósito contigo y Él quiere que tú vuelvas nuevamente a ese primer amor. Él quiere que vuelvas nuevamente a ese fuego que está allí y se había apagado. En un momento Jeremías estaba pasando por un momento de desilusión, un momento de tristeza, de angustia, y le dijo a Dios, Señor, yo no quiero seguir predicando, yo no quiero seguir siendo la burla del pueblo, no quiero seguir compartiendo el mensaje. Yo sé que posiblemente hoy tú te sientes de esa forma, dice, Señor, yo no quiero seguir predicando, yo no quiero seguir hablando de tu amor, yo no quiero seguir yendo ahí a la iglesia, no quiero ir a la célula, no quiero seguir más en tus caminos, Señor, yo me quiero apartar. Y te entiendo porque en un momento yo pasé por eso, yo se lo dije al Señor, yo no quería seguir predicando, yo no quería hacer su obra. Y me gusta porque la Biblia dice en Jeremías 20, versículo 19, versículo 9, perdón, sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor, o que más nunca yo hablaré su nombre, su palabra arde en mi corazón como fuego, y es un fuego que consume mis huesos. Estoy agotado tratando de contenerlo, pero no lo puedo hacer. Por más que tú quieras, por más que tú intentes, por más que tú busques la forma de contener lo que Dios depositó dentro de ti, quiero decirte que es imposible que lo escondas, porque Dios te selló con una palabra, hay una palabra, hay un propósito en tu vida que Dios te mostró, y una y otra vez Dios te lo va a recordar, una y otra vez Dios te va a decir para qué te llamó, para qué te formó en el vientre de tu madre, dice la Biblia en Jeremías, que aún antes de nacer ya Él te había escogido, ya Él te conocía y te llamó profeta a las naciones. Así que no puedes escapar de las manos de Dios, y este es un tiempo para que te reconcilies con el Señor, es un tiempo para que te acerques a Él, y unos tiempos de oscuridad, como dice la Biblia, son circunstancias a nivel mundial que están pasando, como dice Isaías 60, que tinieblas cubrirán la tierra, pero la luz de Jehová está sobre ti, y este es tiempo de que tú te acerques a esa luz nuevamente, para resplandecer y brillar, aún hay tiempo para buscarle al Señor, aún hay tiempo para que acudas a sus brazos, Él te sigue amando, Él te sigue aceptando, y Él quiere compartir contigo, antes que se apague la lámpara. La Biblia habla de la historia de Samuel, que el pueblo, el sacerdocio, los que cuidaban el templo, se habían desviado de la verdad, los hijos de Lino estaban haciendo el trabajo correcto, y el fuego se estaba apagando, ese fuego simboliza la comunión con Dios, el amor por Dios, el amor por la obra, el amor por su presencia, y dice la Biblia que antes que la lámpara de Jehová se apagara, Dios llamó a Samuel, y de esta misma forma, Dios te está llamando a ti, aún queda un poco de fuego en tu corazón, hay un algo allí que queda encendido, y antes que se apague, dice Dios, yo te voy a llamar nuevamente, yo te voy a buscar y te levantaré, así como levanté a Samuel, una persona conforme a mi corazón, para que hiciera mi voluntad. Así que, en el nombre de Jesús, yo te pido que te levantes, que salgas adelante, porque hay un largo camino todavía, las circunstancias que estás atravesando, son momentáneos, esto va a pasar, pero Dios es eterno, así que confía, sigue creyendo, sigue luchando, los mejores planes, los tiene Dios para ti, sigue buscándolos, no te apartes de estos caminos, porque son tiempos para estar agarraditos de Dios, así que muchas bendiciones, saludos, espero verles pronto nuevamente, muchas bendiciones. ¡Suscríbete al canal!